Partida mal para Blabla, se va de manos y por poco tumba el jinete. Rápidamente el potro con la velocidad que lo caracteriza, se recupera y surge a la punta. Mientras tanto en el segundo puesto está corriendo Turquino, en el tercero Gatopardo, en el cuarto aparece el caballo Thor, después buen amigo, luego Principito, más atrás Ignade, Paraninfo, Diabel, bondadoso del Caribe, después corre por la parte central de la cancha, Verídico, y se está quedando en el último puesto el potrillo alado, 23, 2 quintos, los primeros 400 metros y el invicto Blabla está galopando en la delantera, ha sacado hasta 7 cuerpos de ventaja sobre el caballo buen amigo que ocupa el segundo, en el tercer puesto avanza Principito con Thor, en el quinto queda Gatopardo, después Turquino junto con el caballo Signado y también Diabel con Paraninfo, Blabla adelante en 47, 3 los primeros 800, Blabla dominando el clásico inauguración Francisco de Miranda, en el segundo corre Principito, en el tercero continúa Thor al cuarto, está avanzando bondadoso por fuera junto con el caballo Gatopardo, Blabla adelante aunque Principito se le viene encima cuando se acercan a la última curva, igualmente el caballo Thor corre mucho por fuera en los finales cuando giran ya la última curva, Blabla adelante, Principito volando por fuera, entran en la recta final con el patrillo Blabla dominando el clásico, Principito contra Blabla, se defiende Blabla, Principito corriendo mucho por fuera pero Blabla no se entrega, Blabla dominando el clásico, insiste Principito por fuera, Blabla al frente, Principito la carga, se defiende Blabla, va a ganar Blabla de punta a punta y ganó Blabla, segundo Principito, en el tercero Diabel, cuarto Thor, quinto Paraninzo, sexto Asignado, segundo Principito,